La verdad que mi equipo ha sido bastante diverso. He ido como acorralando a mis contrincantes. Jonal hizo una presentación preciosa en las audiciones a ciegas. Y la verdad que a mí me sorprendió mucho que se fuera conmigo. Pues yo pensé que se iba a ir con Yankee, porque es boricua, porque el nene, ¿no? Como que tiene ese flow. En Blinds yo canté la canción Corazón en la maleta. Estaba súper nervioso. Fue la presentación que le dio la entrada y estar ahora en las finales. En la batalla yo escogí a Alberto porque siento que él entendía la canción, entendía lo que estaba cantando. Creo que fue una de las batallas mejores de la voz Kids de las tres temporadas. Desde ahí ya estaba teniendo más confianza en mí. Y después empezaron los shows en vivo. Creo que fue una de las presentaciones más sonadas. Y dio mucho de qué hablar en las redes sociales. Hasta se convirtió en trending topic. Como artista yo pienso que he progresado, yo he explotado, saqué todo lo que tenía dentro y me desarrollé mucho más. Me parece que hemos visto un Alberto completamente diferente al que hemos visto en las semanas pasadas. Tiene mucho carácter, que tiene como un rollo como rockero. Le doy gracias a Natalia por explorar esa parte de mi voz. Pues tenemos que ganar porque mis niños son los mejores de esta competencia. Son dos niños espectaculares que han crecido muchísimo. Entonces aquí lo único que queda es pasárselo muy bien.